Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, censura. Censura, que era una cosa que era esperado, pues ya tenemos versiones de software en Ethereum que censuran en la red. Transacciones que interactúan con direcciones o protocolos sancionados no serán incluidas en los bloques para su validación en Ethereum. Hay un 72% de creadores de bloques que censuran. Solo uno de los cinco mayores constructores de bloques no censuran. Al final lo que tienes que esperar es al otro 28% que no censuran. Con lo cual te puedes encontrar que, a lo mejor en lugar de que tarde varios minutos, pues son varias horas en un momento dado. Está censurando transacciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos. Este problema preocupa. ¿Por qué? Pues que problema porque, lógicamente, más del 70% de los bloques están sujetos a censura, pues está claro que es bastante. Lo normal es que te dejen un 5% de margen. O sea, que hay, digamos, posibilidad de incluir tu bloque independientemente de que sea censurado o no por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Porque si censuran el 100% ya va a dejar de ser interesante en serio. La censura se advirtió en el pasado ya que comenzaban a notarse que tenían inclinaciones por cumplir con las regulaciones. A ver, a ser una actividad industrial, tú no quieres problemas, ¿vale? Salvo que seas un creador de bloques de China o de Rusia, que te da un poco igual, pero el resto de la gente ya no quieren problemas, ¿vale? Por ejemplo, los relayos no incluirían transacciones que interactúan con direcciones o protocolos sancionados como los generados por Tornado Cash, ¿vale? En aquel momento se filtraron el 25% de las transacciones. Y ahora un 72% de las transacciones, es una puta barbaridad. Fijaos cómo está yendo esto, que ya está por aquí la zona del 80%. O sea, ya estaríamos cerca una media del 70% de Censura. Bueno, aquí tenemos esta métrica, ¿vale? Que mide los bloques ensambrados por los constructores del MEVBOST que excluyen deliberadamente direcciones autorizadas. O sea, que tienen un software que ya está preparado para excluir esas transacciones. Bueno, aquí tenemos esto. Software ya preparado para eliminar. Dice, sucede así porque los creadores tienen la autoridad de decidir qué transacciones y en qué orden las ponen en sus bloques y cuáles quieren censurar. Los creadores de bloques tienen el poder de decidir. Entonces, sobre el contenido. Los cinco mayores constructores, o uno de ellos, Titan Builder afirma que explícitamente que no filtra transacciones. ¿Vale? Básicamente estamos a un solo constructor de alcanzar una censura bastante fuerte. O sea, que el aumento de la censura es algo que se está debatiendo, que muchos advierten que va en contra de la descentralización de la red. Pero claro, la descentralización es el primer paso. La verdad ya no interesa tanto descentralización. Interesa, digamos, que funcione bien. Con lo cual van a seguir. Si esto se adopta por la industria, la industria no quiere tener problemas. Como no quiere tener problemas, pues se utilizará por aquella industria pro sistema, que es la mayoría. Con lo cual, salvo que tengas un hueco de negocio, un generador de transacciones sin censura. O sea, un validador de transacciones sin censura. ¿Vale? Que el señor Vitalik Buterin rediseñe la red y que la descentralice. ¿Vale? Para que priorice aquellos, entre comillas, nodos que no censuren, por ejemplo. En fin, 72% de censura, que es una puta barbaridad. Estamos a un paso, a un, digamos, a un validador importante de que la censura sea mucho más amplia. Y, hombre, si la censura es mucho más amplia, mucha gente se la va a pensar. Así que espero que dejen un margen por lo menos del 10-15% de bloques no censurados. Porque si no, vamos a tener un verdadero problema. Lo que está claro es que he cambiado el modelo. O sea, el modelo antes era un modelo más de libertario y ahora es un modelo mucho más regulado. Que, por cierto, va a hacer que suba Ethereum, que suba Bitcoin, que suban todos. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.